Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Paco y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Paco y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Paco y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Paco y Felicidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Desde un rincocito de mi casa te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo Merry Christmas and a Happy New Year